Ya están acá alrededor mío, quizás mientras estoy derrumbándome en lágrimas, ellos ya saben para qué estoy acá. Ellos ya saben cuál es mi propósito. Ellos ya saben que todo lo malo va a pasar y todo lo bueno también va a pasar. Entonces también es como permitirnos refugiarnos en eso. Hola Bibis, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Lourdes, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Baby Venus. Espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a esta comunidad hermosa. Donde nos seguimos expandiendo, acompañando mutuamente en este camino de sanación, progreso personal. Todas esas cosas que nos encantan, que nos hacen la vida humana un poco mejor. A mí me encanta. El día de hoy me pareció ocupado hablar sobre algo que es los guías espirituales. Que no sé si hablo mucho de estas temáticas en mi canal. Simplemente por el hecho de que quizás lo tengo muy naturalizado ya. Y como les conté, ya me fui por un lado un poco más práctico de la vida. Voy a aprender un saumerio mientras les cuento sobre esto. Al principio de mi camino estaba muy bruja. Era muy, muy bruja. Hacía hechizos. O sea, me bañaba todos los meses en agua de luna llena. Tipo, mucho tarot, mucha astrología, mucha reiki. Y de repente es como que me empecé a ir un poco más por la rama práctica. Empecé a conocer a Borja, Vilaseca. Empecé a conocer y a escuchar un montón de profesionales que iban un poco más por la rama práctica de la humanidad. Que todo tiene el mismo fin igual, siento, ¿no? Maximizar nuestro potencial en la vida. Sentirnos mejor. Ser la mejor persona que podemos ser. Y creo que tiene que ver un poco con mis nodos en la astrología. Puede ser esto. Tengo el nodo norte en Virgo y el nodo sur en Pisces. Como que siento que yo ya tengo mucha experiencia siendo bruja. Bruja, bien bruja, intuitiva, sanadora. Pero por otro lado, en esta vida, re siento que me toca aplicar la misma alquimia, pero a la realidad humana, ¿no? Tipo a la matrix, al sistema. Quería hablarles de nuestros guías espirituales. Porque me lo pidieron mucho. Primero dije, bueno, voy a hacer un video respecto a esto, porque es re divertido. Y dos, si no estás en tema, también siento que es algo que quizás te puede llegar a venir bien. ¿Qué son nuestros guías espirituales? Entonces, esto, todo lo que yo aprendí, lo aprendí a través de libros que recomiendo mucho a Michael Newton. Que es un escritor que trabajó con sus pacientes. No sé si sigue vivo, les mentiría. Que habla mucho de las entrevidas. Ya se los mencioné antes. Habla mucho de las entrevidas. Habla también en otros libros sobre los guías espirituales. Hay otro previo a este, que era obligatorio leer esto para Reiki 2. Y nada, búsquenlo porque posta es lo más y tiene mucha info. Y también aprendí mucho de mi profesora, mi maestra de Reiki, quien me introdujo en este mundo. Los guías espirituales son almas o maestros ascendidos. O almas con las que compartimos vidas en otra vida. Ángeles, arcángeles. Que deciden acompañarte en esta encarnación humana. O sea, antes de que vos llegues a la tierra, ya como que se negocia todo esto. Yo lo veo como un juzgado ahí arriba. O donde sea que estén. Ya como que se negocia todo esto y se te ponen guías espirituales para acompañarte en la vida. Y la misión de estos guías espirituales es guiarte. Guías espirituales es guiarte a medida que te vas encontrando, a medida que vas encontrando el camino para vos. Y a medida, lo más importante de todo, que vas encontrando tu propósito. Tus guías te acompañan todo el tiempo, porque para ellos tampoco igual existe el tiempo ni el espacio. O sea, están con vos siempre para ir guiándote potencialmente al propósito para vos en esta tierra. Digo potencialmente porque todos tenemos libre albedrío. Entonces, por más de que estén nuestros guías presentes, al final del día siempre tenemos la decisión de hacer lo que realmente queremos hacer o tenemos ganas de hacer. Y eso igual no quita el hecho de que ellos no estén. Simplemente no te pueden, quizás, obligar a hacer algo que vos no querés hacer en tu humanidad. ¿Me explico? Yo tuve una sesión de Reiki en donde conocí uno de mis guías espirituales. Era una mujer, me acuerdo todo ahora, era una mujer que había compartido una vida conmigo en la Revolución Francesa. Y éramos como, ahí tengo piel de gallina ya, éramos como mejores amigas en ese momento. Y morimos juntas y en esta vida ella no llegó, ella no vino, simplemente se quedó para hacer mi guía espiritual. O sea, me parece algo súper hermoso, súper hasta romántico diría, pero bueno, yo romantizo todo. Y pude hablar con ella a través de mi maestra de Reiki, que es una bruja, o sea, es una cosa de locos. Y yo en ese momento decía tipo, o sea, me parece un poco raro todo esto que sea tan real. Porque yo en ese momento no estaba tan metida. En ese momento recién había, qué sé yo, había recién hecho mi ceremonia de ayahuasca. Había pasado, no, dos ceremonias, había pasado como un año desde que dije, qué onda la vida, no me gusta tanto cómo estoy viviendo en este sistema. O sea, recién me estaba adentrando. Entonces este fue el primer paso que fue tipo, wow, ok, ya lo tengo presente, lo tengo consciente y la pude conocer. O sea, si tenés ganas de conocer a tus guías espirituales, podés hacer una sesión de Reiki. Y con alguien quizás que también se especialice en eso, porque supongo que no todos que hacen Reiki pueden conectar y hablar con tus guías espirituales. Y también invitarte a que vos lo hagas. Y también a través de los registros akashicos. Cuando estamos en una sesión de registros akashicos, estamos literalmente hablando con nuestros maestros, con los maestros. Entonces, si vos querés conocer a tus guías espirituales, estoy segura que podés, a través de una sesión de registros akashicos, digo, estoy segura porque yo nunca pregunté. O sea, no, o sea, lo siento tan presente. No solo a esta mujer, a esta alma que en otra vida fue mujer, sino que lo siento presente todo el tiempo y nunca me surgió la necesidad de preguntar quiénes son. Bueno, esa es mi realidad. Pero si a vos te interesa, obviamente que podés. Y también podés a través de tus propios medios. Pero a mí lo copado que me parece de todo esto es que estas almas están con vos todo el tiempo. Entonces, no estás sola, no estás solo. ¿Entienden eso? O sea, quizás, sí, en tu humanidad te sientas un poco solo o lo que sea. Pero, o sea, hay almas que eligieron venir con vos a la Tierra y están dispuestas a ayudarte en todo momento a sentirte mejor, a encaminarte, a guiarte por el camino que es para tu más alto bien. Es una locura. Yo construí una relación con mis guías espirituales bastante forchi. Son mágicos para mí. Es que sí, obviamente son mágicos. Vieron que a mí me gusta mucho salir. Igual ahora yo no tanto. Bueno, estoy en unas. Pero me acuerdo que yo a veces, bastante, me abrumo mucho cuando estoy con las personas. Es como que al estar rodeada de mucha gente y mucho ruido, me desconecto y siento que me voy de mi ser. Entonces, siempre voy al baño y hablo con mis guías espirituales. Y les hablo, les hablo, les hablo, les hablo, les hablo. Y no saben, o sea, cómo hay un cambio energético inmediato a mi alrededor una vez que les pido ayuda. Y ahora aparecen en todos lados. En todos lados, me refiero a todos lados. De las maneras que ellos saben que yo me voy a dar cuenta que están ahí. ¿Entienden? Porque para cada persona puede ser distinto. A mí me pasa muchísimo a través de la batería en la computadora. Siempre, 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 siempre tengo piel de gallina. Siempre me pasa con la batería en la computadora. Con los números, especialmente la hora y el clima, que también es algo que me fijo bastante. Entonces, pum, están ahí. Y además son números que resuenan con voz. En mi caso son números que realmente resuenan conmigo. Siempre me agarran con la hora de mi nacimiento, el 77. Y me acuerdo, ahora que hago memoria, cuando era chiquita, ¿se acuerdan que en mi video anterior les conté sobre mi episodio en la casa paranormal? En la casa paranormal siempre veía el 911. Siempre. Creo que fueron cinco años que siempre veía el 911. Y en ese momento yo no tenía idea. Después me di cuenta. Ah, ok, quizás mis guías estaban tratando de decir, hola, hey, acá estamos. Pero bueno, claramente era muy chica. No iba a reconocerlo. Otra forma en la que los guías se comunican conmigo es a través de las patentes. Las patentes de los autos. No sé. No sé si resuena con voz. Yo te lo comparto por las dudas. Muchas veces, o sea, yo hablo con mis guías durante todo el día. Es un buen día, buenas noches. ¿Qué onda esto? ¿Qué onda esto? ¿Qué onda esto? ¿Qué onda esto? Y siempre muy abiertas las respuestas. Entonces las patentes siempre que están ahí yo miro y está, pum, la respuesta y todo. Uh, sincronicidad. Las sincronicidades también son como una señal de que tus guías están ahí dando un empujón, ¿no? Quizás decís, no, no, qué coincidencia. No sé si tanta coincidencia. O sea, hay una magia superior que está ahí en juego y está alentándote a que te des cuenta de algo. Que lo que te parece a vos que es una casualidad, quizás es una sincronicidad que te está mostrando algo importante o tus guías quieren que prestes atención a eso. Si no, no estaría pasando. Así que atentis cuando digas, no, qué casualidad, pum, pa. No. ¿Ok? Otra manera en la que los guías se representan conmigo es a través de las plumas y los panaderos. Entonces, recontra. O sea, ya vieron mi historia en Instagram cuando apareció esa pluma de la nada. Me quedé muy sorprendida. Y también el otro día entró un panadero a mi casa y también sentí ese cambio de energía dentro de mi living, ¿no? No sé si puedo poner en palabras lo que estoy sintiendo o lo que sentí en ese momento. Pero esas cosas que lo sentís. Una cosa es que tenés que estar abierta, ¿no? Tenés que estar abierta a que estas cosas sucedan. Estar abierta a la posibilidad de que esto realmente no sea una casualidad y tenga como un tono un poco más amoroso en tu vida. Plumas, panaderos, creo que esas son las dos más relevantes para mí, pero para otra gente puede ser una mariposa, para otra gente puede ser, no sé, un billete. O sea, esto es muy personal. A medida que vos vayas cultivando la relación con tus guías, que ahora te voy a contar cómo, vas a ir dándote cuenta de cómo ellos se comunican con vos. Una cosa que me pasaba antes, voy a ser sincera, hubo una época en donde me gustaba mucho salir con chicos, me encantaban, me re divertía. Y yo creo que a mis guías no les gustaba eso. O sea, porque ellos sabían que quizás, ahora que me pongo a pensar, esto fue hace varios años ya, ellos sabían que quizás no eran las personas adecuadas para el camino para mí, o dónde tenía que estar yo en ese momento, era todo como muy del ego lo mío, ¿no? Entonces, cada vez que yo invitaba a una persona con la que había salido a mi casa a comer, a tomar un vino, se me apagaban los dos calefones en mi casa y se me cortaba el wifi. O sea, fueron tantas las veces que me pasó esto, solamente cuando había una persona que yo sabía, que ahora sé, que yo sabía que no tenía que estar en mi vida en ese momento, que me apagaban todos los electrodomésticos. Una vez se me rompió el horno cuando uno de estos chicos quiso cocinar algo, o sea, como, no sé, no sé si es una señal común, pero interferencia en todo lo que sea eléctrico, electrodoméstico, para que, no es porque te quieran hacer un mal, es para llamar tu atención, es algo a fijarse, algo muy importante. Y después te vas a ver, yo tomando este ejemplo, ¿no? Tipo, de las parejas, de los chongos, de los hombres, en mi caso. Después, cuando conocí a una persona que sí estaba alineada a mi camino, a mi potencial, a mi dirección, eran todas buenas sincronicidades, ¿entienden? Era como, cuando era un no, había como fallas. Una cosa, ay, no, no, ahora estoy teniendo cada vez más memorias. Una cosa de locos, había como fallas. Y cuando era un sí, era como que números en los recibos, en los pasajes, en las fechas, pum, pum. O sea, por todos lados, una cosa que decís claramente es por acá, gracias guías, ¿entienden? Muchas veces igual, no sé si se confunde, o para mí es un poco de lo mismo, guías espirituales, universo. Los guías es como que están más centrados en vos, como que están acá plenamente para acompañarte a vos, ¿no? Y también son el universo. Pero bueno, ¿no? Porque quizás esa confusión ahí es como todo parte de un todo. Es como una relación más personal cuando tenés una relación con tus guías versus el universo entero. ¿Me explico? Y esta última cosa que me empezó a suceder, esto fue un poco más después, esto me pasó el año pasado o este año, al principio de este año, fue que cuando medito y cuando entro en contacto con mis guías espirituales, porque es como algo que ya, una vez que activas, no es que, ay, no, no lo llamé ya, o sea, no, están siempre ahí, están siempre ahí y a veces se potencia más y a veces se potencia menos, pero una vez que lo activas es como que no podés desligarte de eso, ya estás acostumbrada a que estén ahí. Entonces, cuando yo medito y estoy en una alineación profunda, y la meditación puede ser distinta para cada persona, cuando yo medito, literalmente siento cómo me hacen así. O me tiran un poquito del pelo o algo acá me hacen que no se siente mal, no se siente raro, no se siente extraño, y ya consulté con mi maestra de Reiki y es completamente normal, así que no es nada paranormal. Ya saben que si fuese algo paranormal, creo que lo detectaría así. Y esa fue la última señal que aparece cuando estoy muy, muy tipo, no sé si alineada o vibrando copado o lo que sea, que es como que, wow, están acá, ok, gracias. Pero nunca realmente me tomé el tiempo de pedir verlos o de pedir saber sus nombres, solo sé el de Bridget, que es de la vida pasada. Realmente no sé si me nace ese interés porque no tengo la necesidad de saber quiénes son. Ya lo siento, ya siento el amor que tienen por mí. O sea, me siento tan abrazada por ellos, me siento tan acompañada por ellos, que no me importa qué son, no me importa quiénes son. Está mal eso, guías. Está mal, guías. Y antes que me olvide, ahora me acabo de acordar, que en este libro que les había mostrado, sí habla de guías espirituales. Spirit Guides. Y ahora les voy a contar un poco, un par de cosas que pueden hacer quizás para cultivar la relación con sus guías espirituales o empezar a entrar en conexión con ellos, porque ellos están. Si vos no le pedís ayuda, van a estar igual, pero no van a interferir. Y si quieren realmente llamar la atención, van a hacer que te des cuenta de eso. El primer principal, siempre sugiero crear un espacio sagrado, sea en el rincón de tu cuarto, sea en una cajita o algo, como que sea ese espacio mágico, divino, al que podés recurrir cuando querés o meditar, o querés conectar con tus guías, o querés escribir una carta al universo, donde tenés tus piedritas, donde tenés tus saumerios, donde tenés tus cartas. O sea, ese lugar en particular sagrado, donde ya representa en tu plano físico esta conexión con algo más. Siento que con eso también como que le das la invitación a los guías a ser parte de tu vida humana, ¿no? A que jueguen con vos, a que interfieran en tu vida. Me acuerdo que al principio yo les escribía un montón de cartas y las dejaba en mi altar. Yo pensaba que me nacían a contestar tipo por escrito y claramente no, pero te contestan a través de otras cosas, como ya mencioné previamente. Así que, pruébenlo, si les interesa, pruébenlo. Otra de las grandes formas de conectar con tus guías espirituales es a través de la meditación. Hay muchas meditaciones guiadas que te ayudan a conectar con tus guías espirituales, pero hay que tener discernimiento con estas cosas, porque he leído historias o experiencias de mis compañeros de Reiki que hicieron meditaciones guiadas que no sabían de dónde venían, no sabés quién es la persona que las hace, y en realidad te hacía conectar con seres que no son tus guías espirituales. Así que, en este caso, yo tendría mucho discernimiento. Yo nunca hice uno para conocer a mis guías espirituales, pero sí meditaciones guiadas normales. O sea, para conectar con vos, para conectar con el universo, para sentirte mejor. A través de la meditación, cuando callás un poco el mundo externo, vas a ver cómo van a aparecer las señales, los guías, están ahí. Algo que quizás es muy obvio es que les tenés que hablar. Les tenés que hablar. Yo antes me preguntaba por qué no tenía la conexión que mi maestra de Reiki tiene con sus guías espirituales. Y la primero, porque no tenía mi altar. Segundo, no me daba el espacio ni el tiempo para tener mis tiempos sagrados, mi meditación y demás. Y tercero, porque no les hablaba. Yo me acuerdo que cuando iba a comer con ella, porque yo soy una persona que, tipo, es como que conecto mucho. Primero, conecto mucho con la gente grande. Y yo ya tenía 19 años y salía a comer con esta mujer que tenía, no sé, 40 y pico. Está todo bien, pero era como, no sé, soy muy así. Me encanta. No sé por qué metí eso. Pero bueno, íbamos a comer mucho. Y yo me acuerdo que ella, o sea, literalmente sacaba su péndulo y le hablaba a sus guías y le preguntaba, tipo, no sé, esta cebolla está bien para comer. Porque como que ella es muy intuitiva. Le decían, no, pum, no la comía. Después ponerle la comía yo y me caía mal. Como que, no sé, es como un constante hablar con tus guías espirituales. Y ella realmente me inspiró a hacerlo sin sentirme una loca. Y realmente funciona. O sea, realmente funciona. Decir buenos días, decir buenas noches, contarles sobre tus cosas, contarles tus preocupaciones, pedirles ayuda. O sea, tus guías mueren porque les pidas ayuda. Están ahí para que les pidas ayuda, para que les pidas guía. Algo igual que yo siento que quizás, no sé, quizás es, no sé, es que cuando yo pido ayuda y me mandan la señal y no lo hago, siento que los decepciono un poco. Porque es tipo, o sea, están ahí y te van a decir la verdad y realmente quieren lo mejor para vos. O sea, verdaderamente. Si no puedes confiar en nadie, puedes confiar en tus guías espirituales. Re escorpiana. La semana pasada, me acuerdo, estoy con un tema yo, desde el año pasado, que me tiene un poco mal. Porque quiero llevar algo a cabo, no puedo, me faltan un par de recursos, bla, 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 bla. Y digo, estaba sentada acá a las 9 de la mañana. Guías, por favor. Por favor. O sea, ustedes, yo lo dejo en ustedes ya. O sea, si ustedes dicen que tengo que ir por acá, me va a llegar algo o una señal que tengo que ir por acá. Algo. Termino mi rutina de la mañana, agarro el celular y veo un mensaje llegado hace 3 minutos. O sea, después de que les había pedido a mis guías ayuda, diciéndome que me había llegado justo lo que yo necesitaba para poder llegar a cabo esto que tanto me estaba enroscando en la cabeza. Y fue tipo, wow. Piel de gallina. Piel de gallina porque lo pedís y se te dará. Como dice el libro de Abraham Hicks, lo pedís, pide y se te dará. Así funciona con los guías espirituales. Hay que estar abiertas, hay que estar conscientes, hay que estar atentas todo el tiempo, ¿no? A las distintas señales. Y también eso, tener mucha confianza. Confiar mucho en lo que sucede una vez que empezás a tener esta relación con tus guías, ¿no? Y otra cosa es agradecer. Cuando te pasan cosas buenas, cuando tenés estas sincronicidades, cuando no se pasan cosas mágicas en tu vida. Agradecer, darles las gracias. Gracias, guías, por estar acá conmigo, por haber elegido acompañarme a mí en esta vida, a transitar todo lo que tengo que transitar, a llegar hasta mi propósito. O sea, realmente, gracias. Y gracias por darme la mano. Los siento, los reconozco. Están acá conmigo. Como que tenés que hacer, tenés que cultivarlo como si fuera una relación posta. Pero lo bueno acá es que están con vos siempre. Están con vos siempre. Y siempre van a querer ayudarte. Y siempre van a querer estar ahí dándote la mano, ¿no? Queremos que se metan de hecho en nuestra vida. Queremos aprovechar esto. Que es hermoso tener almas, seres que nos acompañen en esta encarnación. Y que están todo el tiempo. Estoy segura que a medida que pasen los años se van a ir revelando cada vez más. Así que te invito a hablarles, escribirles una carta, crearles un espacio sagrado, decirles buenos días, buenas noches, pedirles consejos. Les encanta que les pidas consejos. Les encanta que les pidas consejos. Pediles ayudas, pediles señales. Estate atenta a las señales. Y de a poco vas a ir construyendo la relación con tus guías espirituales si es que todavía ya no lo hiciste. Espero que te haya gustado este video y espero que haya resonado. A mí me encantó posta hacerlo. No sé si se dieron cuenta. Si te gustó este video te invito a darle like, a compartirlo, a comentar, suscríbete. Todo lo que te surja y tengas ganas. Y cualquier otra temática que te cope me lo puedes comentar. O también lo puedes comentar en las cajitas que dejo en Instagram. Y gracias siempre por darme este espacio mega mágico. Las amo.